Hola, ¿qué tal? Soy Sagrario Silva, soy primeramente una mujer, ser humano, madre, abuela, esposa, amiga, cómplice de todas y todos, bailarina, coreógrafa, docente, investigadora y otras cosas que se van sumando en las artes escénicas. Música Pues mi acercamiento con la danza yo creo que fue desde el vientre de mi madre, ¿no? Pienso que desde ahí, pero toda la vida me gustó bailar, desde muy muy pequeña y también me influyó mucho ver ballet desde muy chica. Tuve la fortuna de que mis padres pudieran tener esta apertura conmigo, entonces siempre me gustó y lo que más me marcó fue el Ballet Teatro del Espacio, que fue más o menos como en 1973 cuando vi la primera vez la compañía de Ballet Teatro del Espacio con Michalde Scombey y con Gladiola Orozco. Fue muy impactante, yo era una niña. Y ver esos cuerpos con un mini fondito nada más que expresaban todo su lenguaje corporal, me enamoré. Yo dije, yo quiero ser así, yo quiero hacer eso, yo quiero hablar de esa manera. Creo que desde ahí. Los obstáculos siempre están, pero nunca, pues nunca lo había pensado, ¿no? Yo creo que los obstáculos son pues la falta de espacios, las faltas de apoyo, la falta de entendimiento de los lineamientos hacia dónde vas y hacia dónde te diriges, cuáles son los lenguajes corporales, ¿no? tan diversos. Yo creo que a lo que me he enfrentado, pero de ahí en más, yo creo que la lucha, el trabajo, el trabajo constante, la dedicación, yo creo que es lo que marca, ¿no? En realidad no creo que haya tenido como muchos problemas, ¿no? Creo que todas las artes son complementarias, ninguna basola, ¿no? Por ejemplo, el ritmo de un pintor es una danza, la creación musical es una danza. Y lo primero que hace el ser humano antes que todo es danzar, ¿no? Empieza a explorar su cuerpo. Entonces desde ahí yo pienso que todo es un complemento, todo es una fusión. Bueno, como te decía, ¿no? Michelle Desconbey y Gladiola Orozco fueron los que marcaron mi vida de la infancia. Después la maestra Lourdes Ordóñez, porque yo vivía a una cuadra del CEDART cuando estaba en la 18 y Jiménez, entre Jiménez y Ramírez hace muchísimos años, yo estaba muy chica. Entonces yo veía a la maestra dar clases de danza contemporánea, ¿no? Se me hacía sumamente interesante cómo daba sus clases con su tambor, con esa fuerza que la misma maestra tiene, sus alumnas y sus alumnos, verlos ahí con una corporalidad y con una entrega. Creo que esa parte me enamoró muchísimo. Tuve también la fortuna de ver a Alicia Alonso en su momento y también en otro sentido me marcó hacia el ballet, pero lo mío como siempre ha sido lo contemporáneo. Bueno, pues Pina Bauch, obviamente, ¿no? Mary Whitman, que fue maestra de Pina Bauch. Creo que me inclino más hacia la parte teatral, la dancística, teatro-danza más corpórea. Y de México, de mis contemporáneas, yo creo que Alicia Sánchez es una de mis coreógrafas favoritas, con propuestas muy novedosas dentro de nuestra época, ¿no? De los años ochentas. Y bueno, hemos caminado juntas y para mí sigue siendo una de las mejores coreógrafas e innovadoras que existen. Bueno, Nelly Campobello es una pionera, es la que es toda una institución. Nelly formalizó la danza contemporánea, formalizó la danza en general, ¿no? La danza moderna le dio un aporte escolarizado que era necesario para su época, ¿no? En la época de los años veintes, treintas, cuando la posrevolución estaba presente, entonces Nelly hizo este boom y bueno, y dentro de toda su literatura, ¿no? Junto con su hermana Gloria, todo el trabajo de investigación, ella se fue pueblo por pueblo para ver todas las danzas y bueno, y realizar todo lo que hizo Amalia Hernández, pues se lo debemos a Nelly. Formalizar, dar una institucionalidad, darle una mexicanidad a la danza, dar un gremio de grandes bailarines y de grandes bailarinas, ¿no? Como Guillermina Blavo también, que estuvo apegada en los años treintas y que posteriormente, bueno, se fueron diluyendo para hacer sus propios lenguajes. El papel de las bailarinas es, depende de lo que le diga la coreógrafa o el coreógrafo, ¿no? El nivel de interpretación, el nivel de dedicación, el nivel de exploración corporal, el cuerpo es todo un laboratorio, del cual hasta la fecha yo creo jamás podemos terminar de explorar nuevos movimientos, nuevas alternativas y nuevas fusiones que llegan, ¿no? Entonces siempre, siempre estamos creando este laboratorio y creo que desde la parte de Nelly o antes de Nelly y después de Nelly seguirá esto. Si estamos hablando de Chihuahua, sí, sí, a nivel mundial hay muchas propuestas vanguardistas y creo que Chihuahua ha ido caminando, ¿no? Cuando yo inicié, bueno, me voy más atrás, cuando inició el maestro Sergio Franco era totalmente desértico, ¿no? Aquí llega con esta propuesta de ballet clásico y danza contemporánea y que la maestra Luli fue su alumna, que ella nos da este conocimiento y que nosotras como sus seguidoras empezamos a explorar, ¿no? Con estas nuevas tendencias. Vale mucho la pena que se haya creado una licenciatura, porque esto también da una apertura. También gente que ha venido de fuera, que está aportando conocimiento a nuestro Estado, se abre un abanico de posibilidades. Muchos de los muchachos y de las muchachas que egresan de la licenciatura, que también van fuera a estudiar, regresan y regresan con una apertura y un nuevo conocimiento, con un nuevo lenguaje corporal y con nuevas técnicas, ¿no? Entonces, creo que vamos bien. Vamos caminando bien. Hay muy buenas propuestas. Si bien la universidad no contempla nuevas técnicas, pero abre talleres en cortos tiempos que las personas que puedan ir a tomarlos abren estas posibilidades. También los egresados que van, abren academias. Hay nuevas fusiones, ¿no? Entonces se va enriqueciendo, se va enriqueciendo, ¿no? También este crecimiento en el Estado va, creo que en conjunto con esta economía, ¿no? Que llega y crece en el Estado, creo que también en las artes vamos caminando hacia allá. ¿A futuro? Pues mira, no lo sé a futuro. Creo más en el presente y lo que estoy viendo en el presente es que hay un gran movimiento cultural. Hay una gama de nuevos autores, nuevas autoras en todos los ámbitos del arte, tanto en plásticas, tanto en música, no se diga en teatro, no se diga en danza, ¿no? Creo que vamos caminando y creo que vamos teniendo una identidad, pero también vamos caminando a como va caminando el mundo. Bueno, mis temas principalmente son universales y también son temas muy específicos del Estado, ¿no? Siempre me ha inquietado, pues, la injusticia social, me indigna. Me indigna la pobreza y la falta de justicia. Y sobre ello hablo en mis coreografías o en lo que hago, ¿no? Porque no nada más me dedico a la danza, sino me dedico a muchísimas cosas, a las artes escénicas. Y ahí, desde ese punto, lo abordo. Me gusta mucho crear esta polémica con el público. Me gusta llegar y trastocar al público para que, de esta manera lúdica, de esta manera extra... Fuera de realidades, entren a esta realidad de lo que está pasando, ¿no? Porque a veces la misma cotidianidad nos hace cegarnos. Pero si lo decimos en una poética, y sobre todo en una poética dancística corpórea, la gente se identifica porque también siente sobre todas las sensaciones corporales, ¿no? Al momento de que ves tú una bailarina, un bailarín, un actor, una persona de música, una persona de artes plásticas, ¿no? Que se desarrolla en diferentes temas, llega en las fibras emocionales del cuerpo, ¿no? De los nervios. Y por ahí, transmina nuestro mensaje. Y me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta tocar los temas de desaparecidas, desaparecidos. Me gusta tocar los temas de injusticia, como lo dije anteriormente. Me gusta tocar temas también de medio ambiente, ¿no? Y a veces de una manera sarcástica, a veces de una manera muy divertida y a veces de una manera muy dolorosa. Y creo que me ha dado un buen resultado para crear conciencia, por lo menos a un público al que va a vernos. Yo creo que eso es lo que me tocó cuando vi a la compañía Valeteatro del Espacio. Yo creo que esa fibra que me tocó a mí no era un tema fácil. No sé, yo era muy niña, no recuerdo qué vi, pero no era un tema fácil. Y dije, mira, este lenguaje dice muchísimas cosas. Entonces, creo que por ahí estuve explorando, porque si bien el ballet clásico nos cuenta historias, historias muy trágicas también, no deja de ser un cuento que ya no está en este momento, ¿no? Es un cuento totalmente ficticio y es un cuento totalmente del siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? Pero lo que yo viví y lo que yo vi en ese momento cuando vi a la compañía Valeteatro del Espacio y después cuando empecé a explorar el mundo de la danza contemporánea y poder ver todos estos lenguajes, dije, claro, podemos ser luchadores sociales a través del arte. Y creo que debemos hacer cosas para reivindicar y para ser, pues, buenas personas a nivel social, ¿no? Retribución social a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Pues, hasta ahorita no he tenido ninguna queja. Hasta ahorita no he tenido ninguna queja, a excepción una de las veces que fuimos a Delicias y que hicimos un montaje que la maestra Lola Lince me hizo el favor de ponerme una coreografía que se llama La Cuerda, así es La Cuerda, y es atravesar de una esquina a otra amarrada yo de una cuerda. Entonces yo sumé otras coreografías más y la gente estaba totalmente incómoda, ¿no? Porque en realidad La Cuerda puede decir todo y puede decir nada, ¿no? Puede ser este vínculo de nacimiento o puede ser el yugo social. Entonces la gente se incomodó muchísimo y me preguntaban por qué, ¿no? Porque yo disfruto muchísimo La Cuerda y lo que me dijo mi coreógrafa es que ella estaba, y cuando hizo esa coreografía, ella estaba jugando en el patio de su casa y estaba jugando con una cuerda y por eso nació esta coreografía, ¿no? Ahora yo lo interpreto de otra manera porque es otro mi cuerpo y otro mi lenguaje, ¿no? Entonces la hice mía, ¿no? La hice mía y la gente le causa incomodidad ver a alguien con una cuerda que al final la desenreda y se libera, ¿no? Entonces creo que al momento de liberarnos de muchísimos tabúes es incómodo, ¿no? Tener ese proceso. Entonces creo que esa es la única vez porque he manejado también los temas de las desaparecidas y las muertas de Juárez y la gente sale totalmente conmovida, conmovida, solidaria, ¿no? Y con otros temas también, con otros temas también como Leyendas Rarámuri, por ejemplo, que tocamos una diversidad de temas desde la tradición oral por medio de dos niños rarámuris y una persona mestiza y una abuela que los lleva por un buen camino y con toda una narrativa que hicimos a través de toda una investigación la gente sale muy contenta sabiendo cómo los rarámuris tienen una historia y tienen una raíz y tienen una pureza y que pueden enseñarnos tanto a la cuestión del equilibrio del cosmos, ¿no? Esta es otra de las piezas que a mí me gusta muchísimo trabajar y regularmente es para niños de primaria, secundaria y salen encantados de la vida, ¿no? Y otro también tema que manejamos y trabajamos con personas con discapacidades diferentes, personas adultas que tienen una capacidad enorme de decirnos con su cuerpo y decirnos con su voz, pues que están aquí, ¿no? Que ellos viven, que ellas viven y que son parte de esta sociedad y la gente sale totalmente conmovida y en pensar en la otra persona, ¿no? No pensar en que ellos son diferentes, no, o sea, todo mundo pertenecemos a este mundo, ¿no? Quienes no somos diferentes, ¿sí? Pues la danza es vivir, la danza es estar aquí, la danza es vibrar, la danza para mí es pertenecer a mis raíces, es mi germen para la vida, ¿sí? ¡Gracias!